Esto ha llevado a que nuestros adversarios estén cada día desesperándose más, especialmente de los que quieren aparecer como la opción del cambio verdadero. Y ya está muy claro el papel que están jugando desde Morena nacionalmente, ayudado desde luego con los recursos que se están desviando de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México para apuntalar la campaña de su candidato a la gubernatura del Estado. Los Monreal, hay que decirlo con mucha claridad y determinación, son la expresión más clara de la corrupción, son la expresión más clara del engaño a la sociedad queriéndose aparecer como la dignidad misma de la que se requiere que se haga gala aquí en Zacatecas para hacer un cambio verdadero. Ahí está, por cierto, como prueba el audio que empezó, tengo información que circuló desde hace ya varias horas en redes sociales, de la comunicación que en diversos momentos tuvo, al parecer así se expresa, allí están las voces inconfundibles. De un lado José Murat, el que le quiere heredar el cargo a su hijo en Oaxaca, a la gubernatura del Estado, y de Ricardo Monreal, que le quiere heredar a trasmano, después de dos gobiernos, la gubernatura a su hermano, con dineros producto de la corrupción. Evidencia con mucha claridad que Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo, junto con su hermano David, aquí en Zacatecas, le están haciendo el trabajo sucio al PRI para que las cosas sigan igual al final. No solamente en Zacatecas, lo están haciendo por el papel que está jugando Murat en Oaxaca y también en Veracruz, según informaciones que tenemos. Que la gente tenga claridad de lo que está pasando aquí en Zacatecas y que por dignidad valoren el sentido de su voto el que emitirán ya dentro de 15 días y que sepan muy bien que el cambio verdadero que requiere Zacatecas está aquí, en la candidatura a la gubernatura del Estado encabezada por Rafael Flores y las candidaturas que están apoyando también su candidatura el día de hoy, incluyendo desde luego la de Marco Ruela. Las autoridades electorales están obligadas a hacer una revisión del origen de recursos. Nosotros mismos, a partir de, como partido político, como partidos políticos, vamos ya a trabajar. Acabo de conversar con nuestra secretaria general nacional para empezar a trabajar también una denuncia de hechos ante la FEPADE para que haga las indagatorias correspondientes y se finquen las responsabilidades que se deriven de esas indagatorias. No tenemos duda de que están haciendo todo lo que pueden a su alcance porque están desesperados y con recursos provenientes de la corrupción están avanzando en comprar conciencias.